Faltó ese ingrediente de la madurez. Muchos sostienen, y en eso también incluyo muchas de las visiones para el momento, que nuestra sociedad, en los mismos tiempos de la decisión de la independencia, estaba bastante inmadura. Hasta hay que recordar que nuestro primer paso en prueba de la independencia no fue tal, sino fue en prueba de la defensa de los derechos de Fernando VII cuando el imperio napoleónico tenía España. Entonces, esa necesidad de entender la madurez en todos los sentidos es una deficiencia histórica que tiene Venezuela. Y la tenemos muy en cuenta hoy cuando estamos haciendo una retrospectiva sobre los distintos gobiernos que ha vivido Venezuela en el carácter específico de lo que son las dictaduras. Aquí siempre se ha mancillado y mancillado la imagen del general Juan Vicente Gómez. Y hay que recordar, sin Gómez no hay país. No se pacifica a Venezuela. Aquí se insulta la imagen de Pérez Giménez y volvemos a recordar, la Venezuela que fue faro de desarrollo y libertad es gracias a la dictadura de Marcos Pérez Giménez. Entonces hay un proceso de inmadurez e infantilismo como sociedad en no admitir los pasos en direcciones hacia lo correcto. Y está en esa falta de inyectarle al individuo amor propio, amor por su tierra y responsabilidad hacia ella. En enseñarle que la palabra libertad va de la mano de la palabra responsabilidad para poder decir se avanza. Ahora, imagínese, no hay que imaginarlo mucho, la foto la tenemos en la misma Venezuela y en el comportamiento de los venezolanos. Entonces, tomando en cuenta este hilo histórico, y vamos a tomarlo con las herramientas que utilizó la revolución para la destrucción de Venezuela. Durante, desde la llegada del chavismo, el chavismo, hay que comprenderlo, todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es en pro de la destrucción de Venezuela y del venezolano. Y así ha sido desde su llegada a la palestra pública política. Todas y cada una de las herramientas usadas han sido en pro de la destrucción de Venezuela. ¿Cómo ha reaccionado el venezolano? ¿El venezolano quiso reaccionar? Sí. El venezolano fue traicionado por la élite política venezolana, por la élite comunicacional venezolana, por la élite académica venezolana. El venezolano tiene que terminar de comprender que esa estructura fue la que fue inyectando en el venezolano el desamor a la patria. Fue inyectando en el venezolano el aceptar conceptos ideológicos negativos a la libertad. Fue estimulando en el venezolano la irresponsabilidad. Entonces, cuando usted tiene a esta sociedad que viene con este fenómeno histórico y que viene aupada, amamantada por un proceso de destrucción, llega a este caos. Y dentro de este caos hay otro gran problema, que es la increíble sensación de desconfianza. Las traiciones políticas que hemos vivido en los últimos 20 años, para significarlo nada más durante el proceso chavista, han sido realmente impresionantes. Muchas evidentes, muchas yo las he señalado desde el principio porque siempre he ido buscando que la gente entienda el hilo conductor de todo esto, que es el socialismo. Pero hay otras que han llegado por sorpresas. Hay gente que ha servido a utilizar muy bien a terceros en su operación. Y eso le ha ido haciendo mucho daño al país. La gente va sintiendo miedos y miedos y miedos para poder de nuevo intentar estructurar algún tipo de mecanismo que pueda convertirse en un ariete hacia la libertad. Estamos realmente, debido a un proceso que fue muy bien planteado en su momento por la Stasi y que fue introducido aquí en Venezuela de una manera muy efectiva, que es el proceso de infiltrar y controlar, que ha sido realmente poderoso para el efecto de desmantelar cualquier tipo de posibilidad de acción propia por parte de un grupo de venezolanos. Por eso, para que los venezolanos puedan identificarse en eso que usted señalaba, hacer esa cadena humana que pueda traer la oportunidad de generar los pasos correctos hacia la libertad, hay que identificar primero las bases reales de qué es lo que se busca y comprender que para poder buscar eso hay que tener una clara noción del problema ideológico que vivimos, una clara realidad y entendimiento del problema humano, social y económico que tenemos y un claro entendimiento de la realidad geopolítica actual. Si tomamos esas herramientas, tomamos esa visión y encontramos a los venezolanos que en esas visiones estén claros, en ese sentido, estén lo suficientemente conscientes de entender que esa es la realidad, podremos construir no solo esa cadena, sino hacer que esa cadena se engrane de manera funcional para hacer que este país arranque y ve lo que tiene que dar. ¿Sabes qué? Es una conversación que uno hace muchas veces a más del 60% de las personas en Puerto Iperpilio, porque parece que todo este tema no se entiende, lamentablemente. No es radial, no es promedio, y estoy hablando con todo dolor, porque no se puede hablar a medias con temas de la libertad de millones de personas. Estamos hablando de un 65% en América Latina que no piensa. En Venezuela se agiantó ahora, por años hicieron una clase que no tiene ni para comer, y esas personas se dedican a otro tipo o a otra dirección, su energía personal. Y es igual que en América Latina, que una mujer tiene 5 o 6 hijos y vive sola, yo no sé cómo se pueden educar a esas personas en esas condiciones, y pretende que el gobierno sea el papá que le mantenga a los 6 hijos y a ella sin trabajar para poder hacer un gran país. Yo creo que eso suena muy irreal, pero sí lo exige el socialismo. Y lo que hace el socialismo es matar el otro 35 o 40%, que es lo que tienen las producciones, lo que arreglan el capital y todo lo demás, y los comen. Los comen, les roban el dinero y todo el mundo se comporta después como una clase que no razona, porque lo más importante es las relaciones sexuales, la satisfacción y el comer, punto. Y ahí una nación no se hace con eso, o lo que hasta ahora demostraron algunos países que han evolucionado. Ahora es muy triste cómo se revierte el proceso. ¿Cómo logramos nosotros con palabras? Yo no creo que no se escuche. ¿Cómo se logra de otra manera? Forzando la situación. Bueno, ahí es donde está el gran problema. Yo creo que si una élite, que llaman clásicamente, que todo el mundo después la patea, o un centro de pensamiento hace, que tenga un porciento para llevar y hacer los planes, las proyecciones, y las proyecciones no a un periodo de cuatro años, seis años de presidenciales. Esto es un proceso de daño. La destrucción de Venezuela no se hizo en cuatro años, en cinco años, seis años. Se viene haciendo desde mucho tiempo. Ahora, esto es lo interesante y quería preguntártelo. Tú estás en el caldero, no estoy fuera del caldero. Yo me pregunto cuántas élites en este momento están en Venezuela. Élite. Venezuela ha acumulado en su territorio un 35% de mafiosos que ocupan todos los puestos que siguen esquilmando a Venezuela porque el dinero sigue saliendo. Lo que pasa es que el dinero que sigue saliendo se lo llevan estos malandras. ¿Qué implica? Se van a enojar, no me interesa. Hoy estoy para equivocarme y ustedes me tienen que restar. Los bancos, número uno. Las compañías internacionales, número dos. Los pensadores políticos no existen. Los políticos son todos políticos socialistas para controlar a las manadas. Eso es Venezuela. Y peor. A esa gente le conviene seguir así. Y peor, profe. Y peor. Por eso es que hay que poner un punto que siempre es importante para que se pueda entender. Esa multiplicación de mafia a la que usted hacía mención. Socialismo y crimen siempre van de la mano. Siempre van de la mano. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos uno de los ingredientes que más está modificando los últimos 40 años de la vida moderna porque no es solo lo que le hace al individuo y a la sociedad, sino cómo transforma los procesos económicos. Que es el ingrediente del narcotráfico. Entonces, entendiendo que el socialismo y el crimen siempre van de la mano. Que el nacimiento particular del Foro de Sao Paulo es la unión de todos estos partidos de izquierda con los movimientos de la narcoguerrilla colombiana. Estructurando todo este poder inmenso del narcotráfico como herramienta principal para el desarrollo, no solo del efectivo en el robo, sino de la corrupción de la sociedad. Porque si bien gracias a ese efectivo logras ir penetrando cualquier tipo de sociedad, la sociedad ya está siendo, ya la sociedad está mermada, está consumida, es adicta. Entonces, esa sociedad no quiere entender realidades, quiere vivir en la misma fantasía a la cual la droga lo va a llevar. Y ese avance permite el resto de la fantasía, el resto de las estupideces generales que promete la progresía. Entonces, cada una de esas cosas va haciendo esa debilidad. Eso a nivel global. En el caso venezolano, donde tenemos este gran nido de crimen que se ha convertido hoy, que quieren mantener que Venezuela se mantenga así, está en eso. Es la mayor demostración que certifica el inicio de esto. Socialismo y crimen siempre van de la mano. ¿Cómo debe reaccionar a la sociedad hacia eso? Llevamos hacia uno de los puntos políticos que menos la gente quiere tocar cuando se enfrenta a esa realidad. Y es cuando entra la palabra conservador. El conservadurismo en la política es importante. Es fundamental. Porque si no, los países se descarguran. Punto. Y es un asunto absolutamente lógico. ¿Por qué? Porque las sociedades necesitan guías. Y si el guía lo que promete es progresismo, caos. Si el guía promete conservadurismo cerrado, caos. Hay que entender lo que es una sociedad y evolucionar junto con ello. Darle espacio al desarrollo de los conceptos que no son contrarios a la destrucción de la sociedad. Conceptos que hacen que la sociedad sea más ágil, que sea creativa, que traiga las oportunidades de trabajo cada vez más modernas para lo que la tecnología nos va dando. Eso es importante. Pero entender que dentro de esos conceptos se van levantando banderas que van en contra de los procesos naturales de una sociedad, en contra de los valores y principios occidentales, en contra de las bases de una sociedad que es la familia. Hay que estar muy atentos hacia eso y siempre responder. Y a esa respuesta tiene que ser guiada por un Estado que ayude a las herramientas sociales a estimular hacia lo correcto. Volvemos al asunto. Si aquello está financiado por una gran dosis de efectivo, puede tener muchísimo más alto el altavoz y puede ir seduciendo a una sociedad hacia lo incorrecto. Ahí es donde entra la función correcta de un Estado conservador. Estimular lo correcto, hacer de nuevo que la gente se reencuentre con los valores y hacer que la gente sienta la importancia de tener alto el amor propio para poder traerlo junto consigo a su sociedad y a su país.